¿Cómo ves una final desde afuera, habiendo jugado tantas, habiendo salido campeón y analizando? Dos partidos que se dieron con mucha diferencia, Atenas con un equipo por ahí no armado para estar acá, pero obviamente con las ganas de salir campeón y eso sumado a la inexperiencia en este tipo de instancias de la mayoría de los jugadores. Primero, todavía se siente raro el tema de verlo del lado ahora de la dirección. La adrenalina que te da jugar no es difícil de reemplazar. Lo mismo, creo que se sufre más porque depende de lo que hagan los demás dentro de la cancha, por lo menos jugando vos podés intentar algo adentro de la cancha que lo único que te resulte satisfactorio a vos de que dejaste todo. Con respecto a los demás, yo creo que claramente ganador Peñarol en las dos primeras. Sí, por ahora creo que una pequeña luz dimos de lo que tendríamos que empezar a hacer en las finales. Yo creo que jugamos 25 minutos de la manera que tendríamos que jugar, hay que estirarlo más y hay que obviamente empezar a tener un poquito más de respuesta, creo que de la parte perimetral, para poder tener un marcador de visitante aceptable como para tener chance de ganar un partido. Con 66 puntos y varios vinieron en el cuarto cuarto porque aflojó bastante Peñarol, creo que no nos va a alcanzar para ganar de visitante. Evidentemente, ahora hay que pensar los dos de local, que sería nuestro objetivo, así que vamos a ver qué es lo que pasa allá. Gustavo, la inexperiencia muchas veces pesa a la altura de, digamos, en el hecho de, sobre todo de atacar, ¿no? Porque, digamos, es como que por ahí la pelota pesa un poquito más, es más complicado tomar algunas decisiones. Sin embargo, lo que más me sorprende, por lo menos de estos dos primeros partidos, es la cantidad de puntos que les hicieron. Ustedes fueron el equipo que menos puntos recibió en los play-offs, 65, y bueno, hoy por ahí no tanto, pero el miércoles hubieron 95. Yo creo que el partido raro fue el del miércoles, hoy estaba en el 78 y se presentó una situación con cuatro puntos finales, y yo creo que 78, 75 son los puntos que nosotros tendríamos que manejar en contra para poder ganar. Lo que pasa es que no nos está alcanzando ofensivamente. También tiene respuesta la cantidad de puntos, el hecho de que vos podés sostener una defensa, pero necesitas convertir para también sentirte mejor. Si no, es una cuestión de que te vas desgastando, y eso es lo que nos está pasando ahora. Veo que estamos teniendo buenos lanzamientos, los tiros 3 no han sido forzados como el primer partido, pero no estamos con la efectividad necesaria, y eso hace que por ahí después, en algún momento, Peñarol tiene lo suyo en contragolpe, 2 o 3 tiros apurados nuestros, le dieron la posibilidad de abrir el juego a ellos, y ya se pone difícil de esa manera. Más allá de eso, siempre con la misma confianza, sí creo que la experiencia ayuda, pero no creo que seamos totalmente inexpertos para esta situación. Lo que pesa más es el 2-0, o cómo se dieron los dos partidos, sobre todo en el resultado final? No, pesa más el 2-0, porque obviamente interiormente queda la sensación de una clara contundencia de ellos, y calculo que de la parte de ellos también debe estar eso. Pero termina hoy, mañana, porque hoy vinimos a la cancha con la misma o más expectativa que habíamos ido el miércoles, y nos llevamos una paliza encima, y creo que va a pasar continuamente eso. También debe ser porque no queremos desmerecer todo lo que ha pasado en el año por haber perdido dos partidos.